A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 7 de noviembre. Bienvenidos. El equipo periodístico del canal CNC Valledupar se encuentra en estos momentos en el municipio de Bosconia, acompañado de las autoridades locales, en especial del alcalde de este municipio, Jorge Patiño, para que nos hable un poco sobre el enfrentamiento que hubo donde resultó abatido un sujeto señalado de ser el presunto responsable del asesinato de Marlen Mosso, una joven de 19 años, ultimada a bala mientras trabajaba en una sede de supergiros. En el día de ayer, en la noche de ayer, se realizó labores de rutina de la policía, que me está colaborando mucho, en un barrio aquí del municipio, un individuo se tropezó con la patrulla y se enfrentó a tiros con la policía nacional. La policía reaccionó, lógico, quedó malherido, lo llevaron, le prestaron los primeros auxilios, desafortunadamente falleció y hoy estamos mirando, se están cotejando, la fiscalía está en estos momentos realizando todas las pruebas para lograr si tiene alguna similitud con el arma y las vainillas que se encontraron el día del homicidio y el arma que se le encontró a este individuo, que es una pistola, que parece, todo apunta a que de pronto pueda ser ese arma, estamos acotejando, no podemos dar ahorita declaraciones sobre si es el homicidio o no, pero sí, todo apunta a que ojalá Dios así sea. Un depósito clandestino de pólvora explotó el día de ayer en horas de la noche en el sector de los kioscos de la Lleal Sur de Valledupar, causando pánico entre los residentes. El cuerpo de bomberos informó que la explosión fue causada por la manipulación inadecuada de una gran cantidad de pólvora almacenada en el inmueble, que aparentemente funcionaba como restaurante. El señor manifestó que no había personas lesionadas, que no hubo personas trasladadas hacia los centros asistenciales, que simplemente fue la explosión. La investigación sobre la muerte de Blaine Rafael Camacho Nieves, conocido como Pepito, de 30 años, a finales del pasado mes de octubre, podría tomar un giro inesperado gracias a imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona de la evanistería donde laboraba y donde fue hallado sin vida en medio de un charco de sangre. En las imágenes se observa a la víctima caminando sin signos visibles de sangre ni dificultades para moverse. Sin embargo, al llegar a la evanistería, ubicada en Valledupar, presuntamente fue esperado por alguien y posteriormente golpeado dentro del lugar. A la cárcel fue enviada Yasmeri Solano Quintero, de 27 años, quien fue capturada en flagrancia portando armas de fuego, munición, cargadores y una cartulina de un grupo al margen de la ley. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en su contra y la Fiscalía General de la Nación la acusó de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, presentando los elementos incautados como prueba. Hernán Daniel Aragón Mugno, de 28 años, quien fue asesinado de cinco disparos el pasado martes en el sector Brisas de la Popa de Valledupar, presentaba anotaciones judiciales por diversos delitos, según informaron las autoridades. La víctima, que había salido de prisión un mes antes, fue hallado junto a una motocicleta en el lugar del crimen, mientras que su acompañante, una mujer, aún se encuentra desaparecida. La Secretaría de Educación del Cesar reveló los colegios públicos y privados con los mejores puntajes en las pruebas Saber 2024. Ángel José Niño Monsalve, estudiante de la zona rural del Paso, lideró el departamento con 436 puntos, mientras que en Valledupar, María Luisa Santiago Cogoyo, del colegio La Sagrada Familia, obtuvo 444 puntos. La Alcaldía de Valledupar presenta la primera Feria de Desarrollo de los Corregimientos el próximo sábado 23 de noviembre en Patillal. El evento promoverá emprendedores locales con productos artesanales, gastronomía típica y espectáculo musical. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 8 de noviembre. En Valledupar se intensifican los controles de tránsito debido a las festividades decembrinas, según informó el Secretario de Tránsito y Transporte. La Secretaría de Tránsito informó que se intervendrán las vías críticas, como las carreras 11 y la octava con calle 9D, para asegurar una movilidad óptima y reducir los embotellamientos durante la temporada navideña. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, tuvo una destacada participación en la COP16, llevada a cabo en Cali del 21 de octubre hasta el 1 de noviembre. Dentro de los 12 días aprendimos a reinventarnos. Entendimos que solos no podemos y que los problemas ambientales del departamento no son solo de los cesarenses. Hicimos negociaciones, hablamos con los aliados que están interesados en la protección de la biodiversidad. El río Cesar tiene amigos, el río Cesar tiene esperanza de ser salvado. Alianza Fútbol Club venció 3 por 0 a las Águilas Doradas en la jornada número 17 de la Liga Betplay número 2, con goles de Andrés Rentería, Misael Martínez y Roycer Colpa. A pesar de que no tienen opciones de clasificar a los cuadrangulares, el equipo cesarense aprovechó sus oportunidades en un partido suspendido por más de una hora debido a la lluvia en Valledupar. Con esta victoria Alianza suma 16 puntos y se prepara para enfrentar a Jaguares de Montería el próximo domingo.